Hola a todos, saludos de todos los que formamos MailChimp. Gracias por unirte al webinar para nuevos usuarios de MailChimp. Estamos aquí para ser sus anfitrionas hoy. Gracias por estar aquí con nosotras. Solo un rápido aviso, estamos haciendo este webinar desde nuestras casas, por lo que puede que se oiga ruido de fondo. Como negocio, sabemos cuán importante es gestionar, comunicarte y ampliar tu comunidad de clientes y contactos. MailChimp es una plataforma de marketing todo en uno y se centra en buenas prácticas de gestión de contactos, campañas de bello diseño y un potente análisis de datos. Estamos aquí para ayudarte a empezar a usar MailChimp, comprendiendo cómo se configura tu cuenta y te presentaremos las opciones que te ayudarán a alcanzar el éxito de tu marketing. Avisamos que como hoy es una orientación, no vamos a cubrir las características de MailChimp en profundidad. Si te interesa profundizar en una función específica, tenemos tutoriales sobre estos temas que se imparten regularmente y compartiremos los enlaces para registrarte en esas sesiones. Dicho esto, vamos a empezar echando un vistazo a nuestra agenda de hoy. Comenzaremos por los términos, las características y los conceptos de marketing de MailChimp que te ayudarán a familiarizarte con tu cuenta de MailChimp. A continuación, iremos a nuestra cuenta para enseñarte dónde se encuentran los ajustes importantes y los detalles de la cuenta. Además, te mostraremos las funciones clave de MailChimp, como tu público, marca, campañas y herramientas de información. Finalmente, terminaremos hoy con un resumen de nuestras guías y recursos gratuitos. Si necesitas asistencia técnica durante el webinar de hoy, consulta nuestras guías y tutoriales en mailchimp.com para buscar temas de ayuda, chatear con nuestro bot de ayuda o conectarte con nuestro equipo de soporte. Dicho todo esto, vamos a empezar con unas cuantas láminas para familiarizarnos con MailChimp como plataforma de marketing todo en uno. Queremos asegurarnos que entiendas bien qué significa cuando decimos todo en uno, al hablar de las funciones que MailChimp ofrece para ayudarte a satisfacer tus necesidades de marketing. Echemos un vistazo a un desglose de alto nivel de la plataforma de MailChimp y expliquemos cada función. Existen cuatro componentes principales en las necesidades del cliente en cuanto a marketing, público, marca, campañas e información. Para ayudarte, la plataforma de MailChimp está compuesta de diferentes conjuntos de herramientas que abordan cada una de estas necesidades clave. En primer lugar, debes empezar con tu público. Cuanto más sepas sobre tu público, más inteligente será tu marketing. MailChimp apoya tus necesidades de gestión con la funcionalidad de CRM. Esto significa que las etiquetas, los grupos y segmentos y el panel de control ayudarán a organizar y dirigirte al público de forma efectiva. Todas estas herramientas pueden ayudarte a construir y hacer crecer la estructura de tu público. Sin embargo, cada una funciona de manera ligeramente diferente. Así que vamos a hablar de ellas ahora. Las etiquetas son información interna más detallada sobre tu público que añades a MailChimp para organizar tus contactos. Son etiquetas personalizables que creas para tus contactos con información adicional a la que recoge MailChimp, como quién se ofrece para ayudarte en tus eventos o quiénes son tus contactos en los medios. Los grupos funcionan como categorías en MailChimp y están orientados a los contactos. Así, puedes recoger información basada en lo que los contactos te cuentan de sí mismos o de sus preferencias. Puedes incluir grupos en tu formulario de suscripción o en el de Preferencias para que los suscriptores puedan elegir su grupo. Por último, los segmentos se utilizan para crear públicos objetivos basados en datos compartidos. Cuando creas un segmento, estableces las condiciones para filtrar los contactos según la información de la que dispones en tu público. Así que puedes utilizar los datos de los grupos y de las etiquetas como filtro. Luego tienes el panel de control del público que destacará detalles valiosos acerca de tus contactos. Pero no se trata solo de obtener información. Puedes hacer clic en toda la información del panel de control, así que puedes lanzar campañas al instante para conjuntos específicos de contactos. Esto lleva al siguiente aspecto de la plataforma todo en uno de MailChimp. ¿Cómo construir tu marca? Nuestras útiles herramientas y la capacidad de mantener todos tus activos en un mismo lugar hacen que sea fácil mostrar tu negocio de la mejor forma a través de diferentes canales. MailChimp tiene algunas herramientas para ayudarte con la gestión de tu marca. En primer lugar, el gestor de contenido organizará tus imágenes, documentos y otros archivos en MailChimp, y puedes utilizarlo para almacenar y compartir fácilmente contenido con tu público. Y luego están las plantillas. MailChimp ofrece diferentes plantillas personalizables para ayudarte a crear el aspecto ideal para tu marketing por email. Nuestro creador de plantillas te permite agregar fácilmente tu logotipo y elegir diferentes colores y tipografías para que puedas crear plantillas reutilizables para tus futuras campañas. Ambas características te ayudarán a crear campañas que destaquen. Una campaña es un mensaje de marketing que compartes. Y hay una gran variedad de tipos de campaña. En MailChimp, facilitamos la creación, el lanzamiento y la medición de campañas a través de varios canales para poder estar seguro de que estás enviando el mensaje correcto a las personas adecuadas en el momento indicado. La mayoría empieza con una campaña por email estándar, es decir, un email masivo que envías a muchos contactos. Cuando crees una campaña por email estándar en MailChimp, usarás un creador de campañas parecido a una lista de verificación para añadir destinatarios, seleccionar opciones y diseñar contenido. Después está la función de recorrido del cliente, que te permite crear correos electrónicos automatizados y dirigidos que se envían con el desencadenamiento en una fecha específica por un evento o la actividad de un contacto. Hay aún más opciones de campañas en MailChimp que exploraremos en otros webinars, pero por ahora el email estándar y las campañas de automatización de marketing son el punto fundamental para empezar en MailChimp. También te ayudará a tomar decisiones más inteligentes mientras trabajes con la información de tu actividad. Tenemos herramientas para ayudarte a obtener más información del público y a llegar a él de la forma más eficaz, ayudándote a vender mejor con cada campaña que envíes. Estas incluyen los informes y el análisis que te ayudarán a controlar todas tus campañas de marketing. Te facilitaremos estadísticas en tiempo real de un vistazo para que puedas identificar lo que mejor funciona y tomar decisiones inteligentes sobre dónde gastar tu presupuesto de marketing. Con las integraciones puedes combinar MailChimp con las otras aplicaciones que ya utilizas. Esto genera aún más información sobre tu público para que tus actividades de marketing tengan éxito. Conecta todas las piezas de datos para desbloquear más funciones y obtén información más detallada. Ahora que tenemos esta base para estos cuatro componentes de marketing, vamos a entrar en nuestra cuenta de MailChimp. Así que aquí tenemos la página principal de tu cuenta de MailChimp. Junto a la barra de navegación de la izquierda, vas a ver las principales funciones de MailChimp. Empecemos desde la parte superior. Verás este lápiz de creación y luego el público, las campañas, las automatizaciones, el sitio web, el gestor de contenido, las integraciones y esta barra de búsqueda justo aquí. También puedes elegir la opción de plegar esta barra de navegación y solo ver los íconos asociados a cada elemento seleccionando Plegar aquí mismo. Así que comenzaremos nuestra navegación dentro de la aplicación señalando algunos ajustes de la cuenta y el perfil que son fundamentales para el uso exitoso de MailChimp como herramienta. Para encontrar el camino, empezaremos seleccionando el ícono del perfil de Freddy aquí abajo a la izquierda. Una vez que lo seleccionemos en este menú emergente, elegiremos Cuenta justo aquí. Tu cuenta usa opciones para gestionar cosas como tu zona horaria, moneda, empresa, información, notificaciones y mucho más. Esta información determina lo que ves y lo que haces en tu cuenta, así que sirve para envío de campañas hasta facturación. Desde estas pestañas de la cuenta en la parte superior, podrás gestionar toda esta información. En primer lugar, comenzarás en esta página de visión general, donde podrás ver en qué tipo de plan está tu cuenta, así como reunir más información sobre cualquier problema de la cuenta que pudiese surgir, específicamente cualquiera que pueda estar relacionado con la facturación o las reglas de uso. Ahora, queremos señalar que MailChimp ofrece algunas opciones de planes de cuentas diferentes. Y si ves algo diferente en tu propia cuenta, lo más probable es que sea porque estás en un tipo de plan diferente. Si tienes alguna pregunta sobre las diferencias entre nuestros planes, puedes visitar MailChimp.com slash pricing o seleccionar el botón Comprar nuevos planes aquí mismo. En la pestaña Opciones, puedes gestionar los detalles de tu cuenta, el nombre de empresa o usuarios, configurar las opciones de seguridad y editar la información de contacto, así como los datos de la cuenta. A continuación, en el menú de Facturación, verás los planes o créditos mensuales. Esta página te mostrará un resumen del plan en el que estás, así como tu método de pago. También puedes ver en este menú la pestaña Información de facturación. Y esto muestra información de facturación más detallada, como la información de contacto de tu contacto de facturación y el historial de facturación, podrás acceder fácilmente a tus facturas anteriores. Sigamos adelante y seleccionemos Integraciones en las pestañas de la parte superior de la página. Verás que también puedes acceder a esta página desde tu menú de navegación izquierdo como se ve aquí. Ahora, esta página de integraciones en tu cuenta es desde donde vas a acceder y gestionar los sitios y plataformas que comparten datos con tu cuenta de Mailchimp. Así que aquí es donde puedes buscar integraciones o filtrar por tipo. Por ejemplo, digamos que seleccionas la pestaña de eCommerce. Si conectas tu tienda de eCommerce a Mailchimp, puedes utilizar una de nuestras funciones de Mailchimp, incluidos los correos de carrito abandonado, y los códigos promocionales. Tenemos integraciones para WooCommerce, BigCommerce, Magento, Shopify y Square, entre otras. Sigamos. Ahora, vamos atrás en la barra de navegación izquierda y aquí vamos a elegir el menú desplegable del público. Una vez lo hayamos seleccionado, terminaremos en el panel de control. Cuando decimos público, nos referimos a un lugar donde recopilar y gestionar tus contactos de Mailchimp, y un contacto es alguien cuyo correo electrónico está almacenado en tu público. La base de un marketing excelente es un registro claro y actualizado de tus contactos, y la configuración de ese público es un primer paso fundamental para arrancar con Mailchimp. Perdón por el ruido ambiental que se oye de fondo, pero estamos trabajando desde casa como mencionamos antes. Tanto si empiezas desde cero como si vas a traer contactos existentes a Mailchimp, es en tu público donde vas a almacenar y gestionar todos los datos. Así que aquí estamos en nuestro panel de control del público. Pero verás que en el menú secundario izquierdo del público, justo aquí, ese desplegable que seleccionamos, también hay una lista de todos los contactos, formularios de registro, etiquetas, segmentos y encuestas, entre otras opciones. El panel de control de tu público destacará detalles valiosos acerca de tus contactos. Y aquí solo verás los segmentos de tu público de diversos factores, como el crecimiento reciente del público, las etiquetas más usadas por tu público y la interacción de marketing, entre otras cosas. Además, al hacer clic en cualquiera de las secciones que veas en esta página, podrás realizar fácilmente una acción que te permita enviar una campaña a estos distintos segmentos. Cuando creas una cuenta de Mailchimp, utilizaremos esos detalles de configuración para generar automáticamente un público para ti. Puedes editar la información predeterminada de tu público, en caso necesario, o puedes empezar inmediatamente a añadir contactos. Si tienes más de un público y deseas consultar una vista de todos tus públicos, puedes optar por seleccionar otro público en este desplegable de la izquierda y luego ver los públicos para verlos todos en un solo lugar. Así que, antes de enviar tu primera campaña, hay algunas opciones que debes configurar. Puedes cambiar opciones de público haciendo clic en el menú desplegable Administrar público. Aquí vas a ver una serie de acciones útiles de gestión de público. Pero por ahora, solo vamos a hacer clic en Opciones. Y vamos a elegir Nombre del público y Valores predeterminados. Aquí podrás cambiar el nombre del público, la dirección predeterminada de origen, que es la dirección de correo electrónico desde la que enviarás tus campañas de correo electrónico, y el nombre de origen, que también se conoce como el nombre del remitente que aparece en la bandeja de entrada. También puedes habilitar las opciones del formulario de suscripción aquí. Es bueno tener en cuenta que Mailchimp requiere un permiso expreso y verificable para enviar marketing a tus contactos. Tus contactos dan ese permiso al suscribirse y realizar el opt-in. Los formularios de suscripción pueden tener distintos formatos, como el formulario emergente que aparece cuando alguien navega por tu página o uno incrustado en tu sitio web. Puedes obtener el permiso haciendo que los contactos acepten recibir tu correo electrónico de marketing a través de formularios de suscripción como estos. Por defecto, los formularios de suscripción de Mailchimp son siempre de opt-in simple. Esto significa que cuando alguien se suscribe a través de un formulario de registro de Mailchimp, se suscribe automáticamente a tu público. La suscripción única ayuda a agilizar el proceso de suscripción. Otra opción es elegir el método de suscripción doble que vemos aquí como el valor predeterminado para la configuración de permisos de tu público. Con la suscripción doble, los usuarios rellenan tu formulario de suscripción y reciben un correo electrónico para confirmar su registro. Este paso es una forma de verificar cada dirección de correo electrónico antes de añadirla a tu público. Recuerda también, si haces algún cambio en esta página, asegurarte de desplazarte hacia abajo y pulsar los botones Guardar público y Campaña por defecto en la parte inferior de la página. Volvamos a la pestaña Público en el menú de la izquierda. Esta vez, seleccionaremos Todos los contactos. Esto hará que aparezca una lista de los contactos que son actualmente parte de este público. Aquí, vas a poder ver y acceder a todos tus contactos y ver también su estado de marketing por correo electrónico de un vistazo. Puedes ver que tenemos contactos suscritos aquí en verde, así como contactos no suscritos aquí en amarillo. Vamos a tomar un desvío rápido al menú del sitio web. Esta sección es desde donde puedes crear y lanzar fácilmente tu propio sitio web, página de citas y eventos, y ocuparte de tu dominio. Vamos a seleccionar la pestaña Dominios en el menú secundario. Los dominios que utilizas en Mailchimp tienen mucho que ver con tu público, ya que los vas a utilizar para enviar correos electrónicos a tus contactos. Para enviar correos electrónicos a través de Mailchimp, tendrás que verificar que tienes acceso al dominio de la dirección de correo electrónico. Todos tus dominios de correo electrónico verificados se mostrarán aquí. Una vez que tu dominio está verificado, puedes ver las instrucciones de autenticación de tu dominio haciendo clic en el botón Autenticar que verás aquí. Por contexto, aunque no es necesario, siempre recomendamos que autentifiques tu dominio privado. Esto garantiza que los correos electrónicos se entreguen a las bandejas de entrada y es una capa añadida de protección contra el spam. Si deseas autenticar tu dominio, tendrá que ser fuera de Mailchimp a través de tu proveedor de dominios e implica configurar registros en tu dominio que apunten a Mailchimp. Incluiremos un enlace en nuestro correo electrónico de seguimiento que establece los pasos necesarios para verificar y autenticar un dominio de correo electrónico. Ahora vamos a analizar el gestor de contenido. Iremos hasta el menú de navegación izquierdo y elegiremos el ícono del triángulo del gestor de contenido aquí. Tu marca es más que el nombre y el logotipo de tu empresa. Es la forma en la que alguien percibe tu empresa tras una experiencia con ella y por eso Mailchimp tiene herramientas para ayudarte a gestionarla. El gestor de contenido hace que sea fácil organizar tus archivos, imágenes, documentos e imágenes de productos para que puedas compartir rápidamente tu contenido con tu público. Al mantener todos estos activos en un mismo lugar en tu cuenta, podrás crear rápidamente campañas de marca personalizadas. Primero tenemos la función Asistente creativo y aquí puedes introducir la URL de tu sitio web. Una vez hecho esto, crearemos diseños listos para usar a partir del contenido de tu sitio y podrás insertar fácilmente estos diseños en una campaña. Ahora vamos a ver mis archivos. Estos son todas esas imágenes, documentos o archivos que has subido a tu cuenta. A continuación, vamos a pasar a la pestaña Productos. Si has conectado una tienda de e-commerce, podrás ver las imágenes de los productos de tu tienda aquí y podrás insertarlas en una campaña de forma muy sencilla. En Productos verás Giphy. Sabemos que muchos de ustedes ya están familiarizados con Giphy, pero se trata de una biblioteca de GIF divertidos e interactivos que puedes añadir a una campaña. A continuación, verás Instagram. Si puedes introducir tu página de Facebook y tu cuenta de Instagram en Mailchimp, podrás extraer imágenes de tu cuenta de Instagram en el gestor de contenido aquí mismo que luego puedes utilizar para ponerlas fácilmente en una campaña. Y por último, aquí está mi logotipo. Muchas de las plantillas de campaña incluyen un marcador de posición de logotipo. Este espacio está diseñado para mostrar tu marca de forma visible para que la gente pueda identificarte. Y aquí es donde configurarías y editarías ese logotipo predeterminado. Ahora, como hemos dicho, todos los activos que agregas o creas aquí en el gestor de contenido pueden utilizarse fácilmente en las plantillas y las campañas que crees. Ahora, vamos a seleccionar el ícono del megáfono de la campaña del menú de navegación de la izquierda. Y ahora, vamos a seguir adelante y comenzar aquí mismo con las plantillas de correo electrónico. Ahora, cuando diseñas una campaña por correo electrónico en Mailchimp, a menudo empiezas con una plantilla. Esta página de plantillas es donde puedes encontrar una plantilla existente con la que quieras trabajar o crear una nueva. Piensa en las plantillas como en los bloques de construcción de tus emails en Mailchimp. Ten en cuenta que, si aún no has creado una plantilla, no vas a ver nada aquí. Mailchimp también ofrece plantillas de correo electrónico y puedes dirigirte a las compradas. Y también puedes navegar por nuestro Marketplace. Ahora, cuando hagas clic en Buscar en el Marketplace, tendrás la oportunidad de comprar plantillas de correo electrónico de diseño profesional que abordan necesidades de marketing específicas. Y una vez que compras una plantilla de correo electrónico, se agrega automáticamente a tu cuenta donde la puedes duplicar y personalizar con tus propias imágenes, texto y marca. En este momento, es posible que te preguntes, ¿cuál es exactamente la diferencia entre las plantillas y las campañas? Te animamos a que lo veas de esta manera. Deberías usar contenido reutilizable en tus plantillas, como el logotipo o las imágenes de la cabecera y pie de página, elementos que usarás y reutilizarás una y otra vez. Las plantillas constituyen el marco de las campañas. Si hay un tipo de correo electrónico que envías regularmente, como un boletín informativo, hazte un favor y crea una plantilla para ayudarte a agilizar el proceso. Por ejemplo, quizás quieras enviar un boletín informativo mensual. Para ello, crea una plantilla con el fin de mantener el mismo aspecto de un mes para otro. Y en lugar de empezar de cero cada mes, utilizarías esa plantilla que ya tienes creada y luego simplemente rellenarías el contenido del nuevo mes. Para ayudarte a visualizarlo en esta lámina, puedes ver una plantilla que hemos elegido para un boletín de noticias. Ahora está casi todo en blanco y hay espacios para añadir contenido y subir fotos. Si editas la plantilla con contenido único, la convertirás en una campaña que puedes ver aquí. Se ha incluido todo el contenido mensual del boletín informativo aquí. Así, el mes que viene, podríamos empezar con esta misma plantilla y subir nuevas fotos y texto. Y esto va a ayudar a mantener el aspecto y la sensación de campañas consistentes y a construir de verdad ese reconocimiento de la marca. Así que, dicho esto, vamos a volver a nuestra cuenta de Mailchimp para poder profundizar un poco más en las campañas. Tenemos campañas para todos los diferentes objetivos de negocio. Así que hoy vamos a repasar los tipos de campañas que puedes realizar con Mailchimp. Te mostraremos dónde crearlas en la aplicación y luego te presentaremos los informes de las campañas. En nuestro menú desplegable de campañas, seleccionaremos todas las campañas. En esta página, junto a cada campaña de correo electrónico o automatización, puedes ver las métricas específicas de tu campaña como aperturas y clics. Puedes ver las campañas por tipo, por estado y también puedes usar carpetas para ayudar a mantenerlas organizadas. Este botón, crear campaña, te llevará a un menú de opciones de creación de campañas. Además, vale la pena recalcar que tenemos una opción específica de automatización justo en nuestra navegación. Si hacemos clic, verás una opción para crear algunos de nuestros tipos automatizados de campañas. Quizá conoces las campañas automatizadas llamadas marketing por goteo o correos electrónicos activadores. En Mailchimp las llamamos automatizaciones o procesos de trabajo en curso. Estas campañas son un tipo de correo electrónico enviado con continuidad a los suscriptores basado en esto. Si te has suscrito a un público de email y has recibido un email de bienvenida al poco rato, es probable que sea una automatización. Así que, ahora que hemos señalado eso, podemos acceder al menú de creación de campañas de otra manera, por lo que podríamos volver a la página de campañas en la que estábamos o simplemente podríamos hacer clic en el ícono del lápiz que ves aquí mismo que dice Crear. Vamos a continuar y elegir eso desde el menú de navegación de la izquierda. Ahora, Mailchimp es más que simples correos electrónicos y las campañas son cualquier contenido que se crea y mide, incluyendo correos electrónicos estándar, automatizaciones, páginas de destino, las publicaciones sociales y mucho más. Puedes ver esa lista aquí abajo. Si tienes alguna pregunta sobre cualquiera de las características que ves aquí, como los recorridos del cliente, las automatizaciones, el diseño multicanal o los anuncios, te animamos encarecidamente a revisar nuestra página de guías y tutoriales y te mostraremos dónde y cómo acceder a esto en un momento. Pero por ahora nos vamos a centrar en el email, así que vamos a seguir y hacer clic en la flecha desplegable junto al email justo aquí. Vas a ver diferentes opciones enumeradas. Vamos a hacer clic en la primera, Campaña estándar. Es solo un mensaje de marketing de una sola vez para compartir información o actualizaciones con tus suscriptores. Solo tienes que nombrar tu campaña aquí y hacer clic para empezar. Es la forma más fácil y rápida de empezar. Ahora verás texto plano y una campaña de texto plano es tal como suena. Son realmente simples, son solo texto. No hay imágenes ni estilos extravagantes. Luego verás las campañas de prueba A-B, también conocidas como campañas multivariantes. Y es una gran opción si quieres probar cómo los diferentes factores afectan a tu interacción de correo electrónico. Por ejemplo, quizás quieras probar dos líneas de asunto diferentes para la misma campaña para ver cuál sería la que la gente probablemente abriría. Este tipo de pruebas te permite ver cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en los resultados de tu campaña. Ahora hacemos clic en Atrás para salir de este menú de creación y luego seleccionamos el ícono de campañas una vez más. Y a continuación, los informes. Si el seguimiento está habilitado en tu campaña de email, recopilaremos y analizaremos datos sobre clics, aperturas, actividad en redes, compras y otras interacciones después de enviarlos. Puedes ver esta información en el informe de campaña de email justo aquí. Seleccionaremos Ver informe junto a nuestra campaña reciente. Y este es el aspecto del informe de correo electrónico. Entre los parámetros esenciales que se pueden rastrear están la tasa de apertura, que es el porcentaje que te dice cuántos suscriptores han abierto tu campaña entregada correctamente. La tasa de clics, que es un porcentaje de cuántas campañas entregadas correctamente registran al menos un clic. Y los ingresos, que muestra cuánto dinero ha generado una campaña en tu tienda después de que un suscriptor hiciera clic. Con más información sobre tu público, gracias a estos datos, podrás crear campañas personalizadas y descubrir cuál es el mejor paso a seguir a continuación. Así que ahora, vamos a seguir adelante y vamos a terminar las cosas echando un vistazo a las guías y los tutoriales gratuitos que puedes encontrar en la aplicación y en el sitio web de Mailchimp. Cuando estés trabajando en tu cuenta de Mailchimp y necesites orientación sobre cómo hacer las cosas, todo lo que tienes que hacer es seguir y hacer clic en el ícono del signo de interrogación de ayuda que ves aquí abajo, en la esquina inferior derecha, cuando has iniciado sesión. Esto hará que aparezca este menú y, en primer lugar, verás la primera opción, que es el asistente de Mailchimp, que proporciona una guía inmediata y autodidacta impulsada por nuestro equipo de soporte. También verás ayuda y soporte. Al hacer clic, aparecerá nuestra página de guías y tutoriales, donde podrás hacer una búsqueda rápida con palabras clave para encontrar lo que necesitas. Por ejemplo, estamos empezando con todos ustedes esta cuenta de Mailchimp y queremos ver qué tipo de guías existen para ese tema. Vamos a seguir y a escribir cómo empezar aquí. Y luego lo buscaremos. Ahora puedes ver todos estos temas y guías y siempre puedes asegurarte de establecer tu idioma preferido en el menú desplegable superior. ¡Genial! Ahí lo tenemos. La búsqueda nos dará guías para dar los primeros pasos en las principales funciones y los distintos escenarios para el usuario. También puedes acceder a guías y tutoriales desde el sitio de Mailchimp.com. Desde inicio, sigue adelante y selecciona Recursos y luego Guías y tutoriales. Aquí puedes filtrar por tipo de recurso y cambiar las opciones de idioma para leer la página en otro idioma que no sea el inglés. Y con todo esto, hemos finalizado nuestro webinar de hoy. Solo un breve recordatorio. Estén atentos. También recibirás una grabación de este tutorial por si has pasado algo por alto o quieres volver a verlo, así como algunos recursos de seguimiento. Si te ha gustado este tutorial, también tenemos muchos otros webinars disponibles en la plataforma de Mailchimp. Hay un enlace en el email de seguimiento con la programación de próximos temas. Esperamos que te vayas sintiéndote más seguro al comenzar a usar tu cuenta de Mailchimp. Muchas gracias por estar con nosotras hoy, por escuchar nuestros ruidos de fondo y simplemente por aprender con nosotras. Lo valoramos de corazón. Te lo agradecemos mucho. Solo queremos decir muchas gracias y que tengas un buen resto del día. ¡Nosotras! ¡Nosotras! MedICitación